Tomo un tereré Que me acaban de Acercar acá mi asistente personal Ya voy a poner la manita acá Así saluda Ya arrancamos Muy bien gente Vamos a ir acomodando todo Para tener todo Más a mano que nunca Las cositas Bueno Bienvenidos a todos En este momento estoy saludando A los que más que nada se están viendo Este video en diferido por YouTube Que estamos haciendo en mi canal De Twitch Así que Un saludito para toda la gente que anda por el canal Y sin más vueltas Que ahora les presento lo que es The Path Into To the To the Vamos con el to the Me confundo siempre The Path Into The Abyss Ahí está The Path Into The Abyss Videojuego desarrollado Está en fases muy tempranas Pero muy muy tempranas Todavía Pero un juego desarrollado en Argentina Que en una nota Que yo voy a dejar luego en comentarios del video de YouTube En una nota de Press Over Si no me equivoco La página donde lo encontré El canal donde lo encontré Press Over Lo titularon como El Fallout Argentino Ahora vamos a ir viendo El por qué Bien The Path Into The Abyss Está siendo desarrollado por Este señor Que tienen acá Matías Rispau Un hombre que es Nacido en Florida Buenos Aires Argentina El mismo Es productor y guionista Que Tiene en su a ver Ya en su En su cartera Digamos Múltiples Videoclips Y rodajes ¿No? Pero Botecito Que hay que estar hidratados Pero Él Debutó en el cine Con La película El turno nocturno Acá no puse todo Su filmografía Porque no es No es la idea Digamos Irnos tanto Lo que es Por las ramas ¿No? Pero bueno Puso un par de sus De sus películas Digamos Él debutó Con su primer peli Que fue El turno nocturno Lanzada En el año 2011 Y con la cual Crea Su productora Llamada Brainstorming Films Luego Bueno Como vemos también Lanzó otras películas Como Blanco o Negro Del año 2016 Agnes Day Del año 2020 Y El año Pasado Casi digo Este año Pero no Estamos en 2024 No estamos en El año 2023 Lanza Into The Abyss Bien ¿Por qué Nosotros nos interesa Into The Abyss? Tenemos que centrarnos Ahí Que Dicho sea de paso Podemos Chusmear un poquito Acá De qué Va Into The Abyss Película Que No vi Aún Y Me interesa Un montón Ver ¿Dónde estás? Me están llevando No nos dejan quedarnos Me quedaron todos los accesos Nadie me dice Que lo que está pasando Contéstame Por favor ¿Viste cómo está el cielo? Vos tenías razón Se cae el cielo Y Con él Bueno No nos vamos a sentar tanto En mirar todo El 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 Tráiler ¿No? Y lo voy a dejar en comentarios También Al tráiler De De este De lo que es La película De Into The Abyss ¿Por qué nos O sea ¿De qué va la película? Para hablar Más Más de claro Y después explico Por qué nos interesa La película esta Porque Esta Película Está ambientada En la ciudad De Buenos Aires Y es Básicamente El mismo Universo En el cual Vamos a ver Al Videojuego En cuestión Que está desarrollando En este caso Matías Spau Como vemos O sea En el video No hay mucho que decir Es una Buenos Aires Está plagada Por seres oscuros Que no se saben bien Cuando llegaron Y Que se encargaron Estos seres Se encargaron De modificar Completamente El ecosistema Toda la realidad Creando Un Buenos Aires Cubierta Por una lluvia Constante Y plagada De enemigos Esto es Literal Lo que te acabo de decir Es casi literal Lo que dice En Press Over La nota esa Que dice Una Matías Spau ¿No? Donde principalmente Puedes sacar Data Digamos Para poder armar Este breve Bosquejo Cuestión Amor Cuestión Cuestión y cuestión Que Into the Abyss Como les decía Lo importante De esta última Película De De hacer Spau Seguir siguiendo Es que Ese universo De esa película Es donde se desarrolla The Path Into the Abyss Este Videojuego Que Hace Unos días Yo no me estoy acordando Muy bien Cuando El videojuego Lanzó Su primer Concept El concepto Digamos De que trata Y de que va Que A ver Iniciamos con modo Un poquito Ahí está En la entretejida Línea del tiempo Acá en esta tierra Ya habitada Llegaron ellos Los primeros Se desean ser Acá en la llanura Donde cubrimos Hoy con nuestro cuerpo El manto gris De esta ciudad desolada Como verán Este video Obviamente está Más que nada Lo pongo para verlo Un poquito Porque Primero que plasma Lo increíble De la idea Que está armando Mateus Rispau Y segundo Vemos Que Él lo que está queriendo hacer Es un Como Él mismo lo definió Un shooter Oscuro Un shooter De una persona Bastante oscuro Con Tintes Con tintes De Con tintes De survival También A la vez Yo le digo una cosa El nivel de inmersión Que a mí me va a generar Como argentino Escuchar Eso Cuando me tiran Un tiro No sé si se alcanza A escuchar Pero las puteadas Está ya O sea Es acento Argentino Creo que El nivel de inmersión Que me va a generar Este videojuego Va a tener Nombre Solamente Componer acento Argentino Bueno En fin Todo El teaser Nos vamos a mirar Ahora No es la idea Digamos Es comentar Un poco más Lo voy a dejar Obviamente Acá abajo En comentarios Al Al A este video Para que lo puedan ir a ver Y lo puedan seguir Más que nada También en la página En su página De YouTube Así que Sigamos un poquitito más Acá The Path Into The Abyss En palabras mismas De Matías Rispau Está influenciado Porque el muchacho El cuenta Él tiene otro video Más largo En su canal En el cual Va mechando Este video Con el trailer De su película Y donde va presentando Su idea Lastimosamente Dan Inglés Y no puede captar Toda la esencia De lo que él quiere decir En ese video Pero por ejemplo En Él cuenta Que él siempre Tuvo la idea De poder desarrollar Videojuegos Digamos Y que se le complicaron Siempre se le complicó Y que en Argentina No es fácil Y que bueno Y después decantó Por el cine Pero esa idea De los videojuegos Nunca se le fue Y obviamente Que esto Que está llevando Adelante ahora Esto que está llevando Adelante este videojuego Este desarrollo De este videojuego Está influenciado Por los videojuegos Que él supo jugar Los cuales Son Obviamente Como pudimos ver En Ese Pequeño Trailer Esto serían Básicamente Los cinco videojuegos Que él Menciona Como Influencia Para lo que Está desarrollando Fallout Fallout Obviamente Un mundo Muy posapocalíptico Un mundo En el cual Sufrió Un cataclismo Y que después Nosotros tenemos que Sobrevivir En ese yermo Con todos los Peligros Que eso conlleva Metro 2033 La misma idea La misma idea Solo que Obviamente Las personas Encerradas Bajo lo que eran Las líneas De subte De tren subterráneo El stalker Lo mismo Solo que Está más nucleado Stalker En su momento Lo que fue Es como Una línea Ficticia Del hecho Ocurrido En la explosión De la central De Chernobyl Y Después La influencia De estos dos Videojuegos De Hard Life Y The Last of Us Que él menciona Porque él En su En el videojuego Que está desarrollando Él no va a buscar Que tenga Cinemáticas El videojuego Él dice Menciona Si yo no me equivoqué Y no lo malinterpreté Que No tenga Corte Básicamente El videojuego Que simplemente Sea una narración En primera persona Que sea una narración En primera persona Constantemente Como Es el Hard Life Que es la experiencia Que yo tuve De The Last of Us No lo pude jugar Entonces No lo conozco Pero dice que Esa forma De narrar La historia Él toma Las influencias Tanto de Hard Life Como de The Last of Us Pero no solamente Tiene influencias Dentro de lo que es El gaming Lo que está desarrollando Matías Rispau Sino que también Tiene influencias Por fuera Del gaming Y ahí vemos Que él dice Que es influencia Por películas tales Como The Road Que no vi Y obviamente Ahora ya me queda La pica De poder verla Si es que está influenciando Este videojuego Y lo toma así Entonces digo yo Ok The Road Hay que mirar Alien La Stalker De que en este momento Se me fue el director Que se me acaba de ir Completamente Del director De la película Stalker Que es obviamente La El punto de partida De la que crea El universo Del juego En cuestión Que vimos acá arriba Que porta el mismo nombre Y También La influencia Por fuera De medios Tales como Películas O juegos Del cómic Del Eternauta Que Obviamente Todo argentino Principalmente Está muy hypeado Porque se está Por venir Próximamente La serie Obviamente Que el Eternauta Tiene influencia En este En este Videojuego Que está desarrollando Porque La historia Del Eternauta Es justamente De seres Que vienen Del espacio Y que O sea Es una invasión Básicamente Más alienígena Marcianos Digamos En la tierra Y la batalla Obviamente Por sobrevivir Ante este Hecho En fin Estas son Las influencias Que él Menciona Que va a tener Su videojuego Que Repito Está En fases Tempranisísimas Todavía De desarrollo Como datos Finales Que puedo dar En tanto A lo que es En tanto A lo que es Este desarrollo De este videojuego Puedo decir que En En el trailer Este Que dije Que ahora Lo voy a dejar En los comentarios Acá abajo Para que ustedes Lo puedan ir a ver Directamente Hay cositas Que obviamente Son geniales Y van a formar Parte del escenario En un momento Van a ver esto Que es La biblioteca nacional Porque obviamente Toda la historia Se centra y se narra Dentro de la ciudad De Buenos Aires Entonces El escenario Va a ser un escenario Conocido Yo no conozco Buenos Aires A 100% Como para cazar Todas las Las referencias Pero por ejemplo Esta sí capté Que es la biblioteca nacional Esto es una Captura Del video Directamente Y Obviamente Que no podía faltar El Famoso Obelix Obelisco El famoso Obelisco Que está presente Esto Van a pausar el video Y lo van a ver Está acá Pero por ejemplo Mencionaba también Que estaban los bosques De Palermo Puente Zárate La verdad que ahí ya estoy Meando fuera el tarro Capaz Seguramente Así que me corrigen Si lo digo mal En fin gente Esto es The path Into To the abyss Juego de desarrollo Nacional Que obviamente Merece Que se difunda Que merece Que sea Recontra Conocido Porque Porque Eh Sabemos lo difícil Que es El desarrollo Del gaming En Argentina Sabemos lo difícil Que es el desarrollo Del gaming En la Argentina Y por ende Que alguien Se mande a hacer Semejante Trabajo Necesita todo El apoyo Que se le pueda Brindar Y eso quiere decir Que cuando sabe El videojuego Lo compremos Lo compremos Lo que podamos Lo compremos Nada de cosas De cosas De Steam Verde Nada de Steam Verde Y esas cosas raras Y que obviamente Él creo que ahora Nos está pidiendo Apoyo De dinero Digamos Si no está No tiene nada Nos está pidiendo Eso creo que Quiere conseguir El financiamiento De Epic Que tiene un programa Para financiar El desarrollo De videojuegos Pero bueno En fin Compartir el video Likearle el canal Etcétera Ya es Un montón Así que gente Sin más nada Que agregar Esto fue The Path Into To The Abyss De Matías Rispau Que está acá presente Acá están sus películas Por si me quieren ver Así que bueno Ahora que lo conocen Vayan a darle cariño A su proyecto El video sigue acá El stream va a seguir Pero yo me despido Hasta Chau